Te empeñas en lucir Cada día más bella Y has hecho hasta lo imposible Por verte mejor por fuera No te das cuenta Que lo que más te hace falta Para que seas feliz Es una cirugía en el alma Está bien que te ocupes Por verte mejor Pero a las cosas de adentro Ponle atención Si quieres ser en verdad Una estrella Una cirugía en el alma Te hará una persona nueva Una cirugía en el alma En vez de en tu cuerpo Es lo que espero yo Una limpieza profunda A tus sentimientos Y a tu corazón Una cirugía en el alma Y a tu intolerancia A una liposucción Una cirugía en el alma Si quieres reconquistar Mi amor Exclusivo de Nike Music Está bien que te ocupes Por verte mejor Pero a las cosas de adentro Ponle atención Si quieres ser en verdad Una estrella Una cirugía en el alma Te hará una persona nueva Una cirugía en el alma En vez de en tu cuerpo Es lo que espero yo Una limpieza profunda A tus sentimientos Y a tu corazón Una cirugía en el alma Y a tu intolerancia A mi liposucción Una cirugía en el alma Si quieres reconquistar Mi amor Verás Si puedo caminar descalzo sobre el puesto Si puedo cascar desvivo en el mar muerto Si pude llegar de otro mundo hasta aquí Puede ser posible De que yo te olvide Y vuelva a ser feliz Si mi padre escapó a la era de truquillo Si mi madre logró no abortarme a mi Si sobreviví a la fiebre del tipo Es mucho más posible De que yo te olvide Y vuelva a vivir Que creíste tú Que mi corta juventud La gastaría extrañándote Fue tu decisión Y aunque con dolor También voy a olvidarte Lograré borrar tu aroma de mi cama Lograré sacar tu mal amor de mi alma Lograré olvidarte Lograré olvidarte Quizás mucho antes Que lo hiciste tú Aunque vengas a aprender a amar de nuevo Aunque vengas a quemarme en tus recuerdos Si no sobrevivo Ya me da lo mismo Me olvidé de ti Que creíste tú Que mi corta juventud La gastaría extrañándote Fue tu decisión Y aunque con dolor También voy a olvidarte Esa es la guitarra Que llega la alma Óyela Descanseco de la crios Ya me veas El hombre de tu vida Si puedo vivir A pesar del dolor Si puedo soñar Con hallar otro amor Si sobreviví A un corazón abierto Es mucho más posible De que yo te olvide Y vuelva a sorreír Que creíste tú Que mi corta juventud La gastaría extrañándote Fue tu decisión Y aunque con dolor También voy a olvidarte Lograré borrar Que creíste tú Y aunque con dolor Y aunque con dolor Sé que al dudar se te hace difícil aceptar que te quiero Y lograré que comprendas que ves el amor que me hace sentir Que me hace vibrar y me eleva hasta el cielo Porque razón le haces daño a mi corazón y me hieres Te dolerá cuando veas que seas de verdad que no aguanta más Mi corazoncito de pena se muere Si quiere ábreme el pecho puedes infeccionar Lo que siento por dentro no es artificial Yo sé que tú me extrañas y yo te extraño igual No perdamos más tiempo y déjate llevar No dudes de mi amor que te lo mando Dios En bandeja de plata No quieras evadir lo que sientes por mí Poco a poco me matas Sé que santo no soy y he cometido un error Que ahora estoy pagando Si Cristo perdonó dime por qué tú no Si nos estamos amando Si quiere ábreme el pecho puedes infeccionar Lo que siento por dentro no es artificial Yo sé que tú me extrañas y yo te extraño igual No perdamos más tiempo y déjate llevar ¡Inconfundible! Por qué razón le haces daño a mi corazón Y me llores Te dolerá cuando veas que si es la verdad que no aguanta más Mi corazoncito de pena se muere Si quiere ábreme el pecho puedes infeccionar Lo que siento por dentro no es artificial Yo sé que tú me extrañas y yo te extraño igual No perdamos más tiempo y déjate llevar No dudes de mi amor que te lo mando Dios En bandeja de plata No quieras evadir lo que sientes por mí Poco a poco me mal Sé que santo no soy y he cometido un error Que ahora estoy pagando Si Cristo perdonó dime por qué tú no Volvamos a intentarlo Si Cristo perdonó dime por qué tú no En mi pecho ya no cabe tanto amor Un amor que está atrapado sin salir Solo quiero que me digas corazón Si me quedo o me voy lejos de ti Para olvidar todo lo que pude hacer Y borrar tu imagen impregnada en toda mi piel No pensaba que el amor me llegaría de repente Es una loca pasión que se adueña de mi mente No quería reconocer que lo que sentía por ti Era tan grande que sentí que volvería a vivir No sé cómo pasó ni cómo sucedió Lo único que yo sé es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo No puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar Sin callar o decir lo que yo llevo dentro Te amo y no puedo evitarlo No, 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 no puedo evitarlo Te amo y no puedo evitarlo Oh, no, 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 no puedo evitarlo Te quiero y no puedo ocultarlo Oh, no, 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 no puedo negarlo Te amo y no puedo evitarlo Sacarías Ferreira Para ti Bonita ¡Gracias! 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 No pensaba que el amor me llegaría de repente Es una loca pasión que se adueña de mi mente Quería reconocer que lo que sentía por ti Era tan grande que sentía que volvería a vivir No sé cómo pasó ni cómo sucedió Lo único que yo sé es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar Sin callar o decir lo que yo llevo dentro Quiero decir que lo nuestro no ha terminado Que pienso en ti cada momento En cada instante que ha pasado Estar a mí con los latidos de mi pecho a tu rostro A tu querer, niña bonita Y te digo que mi alma necesita un espacio Eres hub dóna Corazón 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 Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas Despíes a cabeza, es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me lleva hasta el cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es más perfecto Es más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gusta Salgaría Ciberreira Exclusivo de Corurban.com Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas De pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Esa forma que tienes de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es más perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gustas Ay, ay, ay Si pudiera detener El tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Exclusivo de Corurban.com Nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapte a tu modo Que tu cuerpo, que tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra, otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace Pero todo se hace Tan lugar Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Mía, mía Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo aunque sea un instante De verdad decir Que eres tu amor Exclusivo de Corurban.com Para morirme Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace Tan fugaz Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Mía, mía Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Mía, mía Mía, mía 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 Ó inscreve Mía Mía Gracias.